Sí, gracias, presidente. ¿Qué criterios ha seguido la Junta de Castilla y León para nombrar como personal eventual a Ignacio Cossido y a Esther Muñoz? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el señor consejero de la Presidencia. Gracias, presidente. Se han utilizado los criterios que permite la normativa y que vienen aplicando los diversos ejecutivos para el desarrollo de labores técnicas e internas propias de la actividad de los gabinetes. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues en primer lugar quiero hacer constar que mi pregunta iba dirigida al consejero de Transparencia, el señor Igea, que se ha ausentado de este pleno sin esgrimir justificación alguna. Es más, en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León no sale a la agenda del señor Igea nada para esta mañana ni como vicepresidente ni como consejero de Transparencia. Así que le ha tocado a usted, señor Ibáñez, el chusco embolado de tapar el trasero al señor Igea y su respuesta ha sido deplorable, eludiendo mi pregunta. Pero de la espantada del señor Igea yo infiero tres cosas fundamentales. En primer lugar, que Igea y Ciudadanos es a la transparencia lo que boxa el feminismo o el presidente Mañueco a la oratoria. En segundo lugar, que el señor Igea está mucho más cómodo haciendo el ridículo en Twitter o en las redes sociales que compareciendo en este hemiciclo respondiendo a la oposición como es su deber. Y en tercer lugar, que el Partido Popular y Ciudadanos han convertido a la Junta de Castilla y León en una suerte de trece rube del Percebe, en un cortijo únicamente para sus amigotes en perjuicio de la mayoría social. Y esto dimana de las inmensas, de las inconmensurables tragaderas de Igea y de Ciudadanos que han puesto una alfombra naranja para que el Partido Popular continúe realizando trapacerías del jaez del nepotismo exacerbado que demuestran estos dos enchufes. Y es que, después de que pensábamos que era imposible caer más bajo, de que PP y Ciudadanos hayan rapiñado hasta lo indecible Castilla y León, incrementando de forma notoria los altos cargos, ocultando deliberadamente el nombramiento de sus afines o designando como senador autonómico a Maroto que nada tiene que ver con Castilla y León, ahora nos encontramos que el PP, con la quiescencia y connivencia de Ciudadanos, comete el osceno de dazo de utilizar la Junta como agencia de colocación de los despojos del Partido Popular. Y esto significa que nuestras paisanas y paisanos, asoladas por la precariedad, van a tener que pagar de sus bolsillos los 3.982 euros que al mes se va a embolsar el señor Cosido, alguien que se jactaba de controlar desde atrás al Tribunal Supremo, que se ha refocilado en las culacas del Estado y que tiene como único mérito ser amigo personal del presidente Mañueco. Esta designación Mancilla, Castilla y León es bochornosa y causa sonrojo, pero no acaba y la atropelía. El Partido Popular, también con la anuencia de Ciudadanos, ha enchufado a la señora Muñoz, ex senadora del Partido Popular, que consideraba un escándalo destinar dinero público a desenterrar huesos de los represaliados por el franquismo. Pues bien, semejante personaje, gracias al PP y Ciudadanos, se va a meter en la buchaca 3.000 euros al mes que tendremos que pagar entre todas y todos, incluidas las familias de los represaliados del franquismo a la que esa señora ha humillado. Es indignante, como es indecente que estén convirtiendo a la Junta en la agencia de colocación de los desechos y despojos del Partido Popular. Como es miserable que hayan eliminado el impuesto de sucesiones para favorecer a 815 ricos en Castilla y León, perjudicando al resto. Como es abyecto que hayan quitado los médicos de los consultorios rurales, condenando a Castilla y León a más despoblación. Frente a todo eso, frente a sus conductas absolutamente deplorables, nosotros lo que exigimos es que se incremente la renta garantizada de ciudadanía y los supuestos de protección de cara a amparar a las cada vez más personas en riesgo de pobreza en Castilla y León y que se fortalezcan los servicios públicos para garantizar una vida digna a nuestras paisanas y paisanos. A las personas que para nosotros, al contrario que para ustedes, son lo primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el consejero de Presidencia. Claro, usted se creerá muy valiente insultando a tres personas que no están en este hemiciclo. Es usted el tío más valiente de todo este hemiciclo. Qué bonito. Le voy a explicar brevemente por qué Ignacio Cossidio forma parte del gabinete del presidente. Es licenciado en Ciencias Políticas, porque usted me ha preguntado por el currículum, doctor en Geografía e Historia, diplomado en Defensa Nacional, al Férez de Complemento del Ejército del Aire. Ha desarrollado estancias como investigador en universidades españolas y también universidades extranjeras, en el Reino Unido, en Bélgica, en Estados Unidos. Ha desarrollado una amplia experiencia docente impartiendo clases en diversas universidades españolas, así como en el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y en el Instituto de Empresa. También ha sido presidente de la Comisión Demográfica del Senado. Tiene una amplia experiencia tanto en asambleas parlamentarias como en organizaciones multinacionales. Una de las cuestiones más importantes que destacaría también haber sido ponente de un informe sobre el reto demográfico que se presentó ni más ni menos en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, y que fue aprobado por unanimidad en su reunión de Berlín de julio del año 2018. Si quiere consultar el texto de dicha ponencia, le tengo aquí mismo, son 31 puntos y se le facilito sin ningún inconveniente. Que alguien diga que no puede hacer un trabajo relacionado con el ámbito rural, que es en lo que va a estar centrado sus actividades, es o mentir o actuar de mala fe. Y aparte, en el currículum tiene muchas otras cuestiones que podría relatar aquí. Si esto es un despojo, ¿qué es usted? Si esto es un despojo, ¿qué es usted? Sobre Esther Muñoz, a pesar de su juventud, es licenciada en Derecho, tiene un posgrado en Derecho Internacional Privado y tiene una actividad principalmente vinculada a labores de asesoría política en diversos gabinetes. Tuvo la responsabilidad de ser la portavoz de justicia en el Senado entre 2016 y 2019 y fue partícipe de alguna iniciativa. Usted ha hablado de alguna cuestión, pero yo le voy a decir los hechos. ¿Qué aprobó a instancia de esta persona el Senado? Aprobó una propuesta de moción que decía lo siguiente. Mostrar su apoyo a Patrimonio Nacional y al Ministerio de la Presidencia para que, de acuerdo con los informes de la Abogacía del Estado, proceda a facilitar las exhumaciones que se soliciten por sus familiares en el cementerio público del Valle de los Caídos. Trabajó en defensa de sus familiares. Y también instó a Patrimonio Nacional a impulsar iniciativas necesarias encaminadas a facilitar las exhumaciones que se soliciten por sus familiares en el cementerio público del Valle de los Caídos, con la firma de Esther Muñoz. Trabajando en una cuestión importante, como es la defensa de los intereses de esas familias. Por tanto, usted evidentemente nos ha dedicado aquí una serie de alaracas y tendría aquí una retaila de cómo utilizan los criterios Podemos para enchufar, eso sí, a familiares, a hijos, a hermanos, a madres y a parejas en los puestos de gabinete que le daría vergüenza. Pero tendré posibilidad de eso. Mire, el día que sea usted capaz de ver la viga en su propio ojo y en el de su formación política, en vez de poner tanta atención en las motas de polvo de los demás, de los ojos de los demás, quizás le vaya mejor. Pero si sigue subido en la demagogia, en el insulto y en el postureo, los castellanos y leoneses, señor Fernández, le van a volver a dar la espalda y esta vez con más fuerza. Gracias. Gracias.